S.T.A. es la correduría de seguros del Colegio de Aparejadores de Madrid. Cuenta con el más especializado equipo en el ámbito de los seguros profesionales de la construcción. Ofrecemos seguros personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada profesional. Las pólizas de responsabilidad civil de S.T.A. te aseguran profesionalmente en condiciones que no tienen competencia. Con su seguro de responsabilidad civil de profesionales, S.T.A. garantiza la cobertura necesaria ante reclamaciones por perjuicios económicos y producidos a terceros. En su catálogo, S.T.A. ofrece también las condiciones más atractivas en el seguro decenal de la construcción, en el seguro a todo riesgo y en el seguro de responsabilidad civil del promotor y constructor. Contacta con nosotros para revisar tu póliza y nos comprometemos a ofrecerte la mejor alternativa. A tu medida. S.T.A. seguros. Con la garantía y solvencia del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.